Justin Bieber se ha convertido en uno de los cantantes pop más importantes del momento su música llega a todo el mundo el chico de pelo rubio no solamente hace ruido por la música pero ojo, la cosa se le viene bastante oscura piden a Interpol su captura, los detalles a continuación recuerdan al fotógrafo que fue golpeado por el personal del artista en Argentina pues bien, el pidió la captura internacional del cantante a Interpol pero esta no es la primera polémica en que se ve envuelto en mayo del 2011 Bieber acuerda grabar un anuncio de servicio público en contra del acoso cibernético para resolver los cargos penales contra su manager y un ejecutivo del registro después de una firma de autógrafos donde causó un frenesí de los fans en un centro comercial de Nueva York en el 2009 en agosto del 2011 el cantante queda involucrado en un accidente automovilístico menor en su Ferrari en California la carrera del artista se inicia oficialmente en el 2009 y como puede ver, no ha pasado mucho tiempo y el chico mimado da mucho que hablar en octubre de ese mismo año una mujer de San Diego presenta una demanda de paternidad contra Bieber diciendo que él es el padre de su bebé y que sostuvieron relaciones cuando el cantante tenía solo 16 años ya en el 2012 el joven cantante es multado por conducir en exceso de velocidad en una autopista de Los Ángeles el cantante ya es toda una estrella del pop y claro se comporta como tal arriba y abajo del escenario el 30 de septiembre del 2012 Justin Bieber vomita en el escenario en un concierto de Arizona provocando varias portadas por ese simple hecho en enero del año 2012 un paparazzi es atropellado por un automóvil y muere en el oeste de Los Ángeles mientras persigue fotos del Ferrari de Bieber el cantante sin lugar a dudas se ha convertido en el chico rebelde de la música la semana pasada el artista estuvo en Brasil en donde fue visto salir de un prostíbulo horas más tarde se filtró el siguiente video mire el adolescente ya tendría serios problemas con las drogas sus fans se cortan los brazos y se sacan fotografías para hacer conciencia y así Justin deje de fumar marihuana y otras drogas es la locura que provoca el artista se ha fotografiado con una pistola le ha cantado a su abuela desnudo y hay registros fotográficos de ello observe en Argentina dejó a medias su concierto por un dolor de estómago es así de rudo no le importó nada barrió el piso con la bandera del país trasandino hace pocos días supimos que trató de ballena a una de sus fans la cosa ahora es en serio Justin Bieber podría ser detenido en cualquier aeropuerto del mundo sus excesos le están pasando la cuenta noticia en desarrollo que si se llegara a concretar ahora sí que sus fans llorarían en serio como el chico rudo del pop mundial Opinion do no 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 na